El gran tema está en Brasil y se conecta con República Dominicana a través de Lula da Silva y el mismo Danilo Medina, así que ojo con esto que estamos o que vamos más bien pronosticando desde ahora. El liderazgo de Lula da Silva ahora mismo en el partido de los trabajadores ha de ser un liderazgo sólido, un liderazgo de presencia única que no tenga sombra. En el partido de la liberación dominicana actualmente Danilo Medina, el expresidente, no puede darse el lujo de decir lo mismo. Danilo Medina se mudó, él vivía en la Enriquillo. El dato en sí no reviste la más mínima importancia, a no ser cuando se nos revela dónde él se mudó. Ahí las cosas cambian drásticamente. Y deja de ser un dato inadvertido para pasar a ser un dato preponderante y de reflexión. Se mudó en el Malekon Center. Esa es la torre donde vivía su hermano Alexis Medina, que tenía tres pisos para él solito. Y de inmediato surgen las preguntas. Número uno, ¿se mudó específicamente en uno de los apartamentos que tenía Alexis Medina? Y esta pregunta también es importante. Porque esos tres apartamentos estaban intervenidos por la Procuraduría General. Hace dos meses yo estuve por allá visitando a un amigo y me consta que al menos hasta ese entonces aún lo estaban. Y si Danilo Medina se mudó en uno de esos apartamentos, ¿fue acaso porque ya la Procuraduría le quitó la intervención? Pero si aún están intervenidos y Danilo Medina se mudó en uno de ellos, ¿con permiso de quién lo hizo? Son preguntas que dejo en el aire para que usted mismo se responda. Pero ¿saben qué, señores? Ese no es el tema. El gran tema está en Brasil y se conecta con República Dominicana a través de Lula da Silva y el mismo Danilo Medina. Así que ojo con esto que estamos o que vamos más bien pronosticando desde ahora. En Brasil hay quienes ya ven que Lula da Silva tiene la finta de ser el próximo presidente de ese país. Y esto es algo relevante porque es el mismo Lula da Silva que hasta hace poco estuvo preso. Es el mismo Lula da Silva a quien se le acusó de cabeldear en toda América Latina los grandes contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Es el mismo Lula da Silva que justo antes de caer preso tenía el camino liso y llano para volver a dirigir los destinos de su país. Es el mismo Lula da Silva que muchos dentro y fuera ven como un mártir. Y ocurre, señores, que en la misma medida que Lula da Silva va recuperando su malograda imagen, en la misma medida que crecen las posibilidades de que él vuelva al palacio, acá en República Dominicana ya hay quienes de manera tímida y por abajito, como se dice por ahí, han comenzado a susurrarnos al oído que lo mismo pudiese ocurrir con Danilo Medina. Y es por eso que es importante de cara a los intereses políticos de nuestro país lo que ocurra en Brasil con Lula, porque eso será utilizado por Danilo Medina para venderse en nuestro país como el Lula da Silva del Caribe. Y así como dirán por allá que Lula fue una víctima política por aquello de que se le quería desacreditar para sacarlo del ruedo, eso mismo se dirá en República Dominicana de Danilo Medina. Que todo cuanto se hizo con él utilizando, digamos, el tema que fue quizás uno de los más importantes de cara a toda esta narrativa de la justicia independiente, así mismo se dirá entonces que también en el caso de Danilo Medina eso fue armado. Que también en el caso del expresidente Medina, señores, se utilizó esa treta para descalificarlo. Por eso es que tenemos que ver lo que está pasando en Brasil. Si Lula llega a ser presidente una vez más, ese relato será capitalizado por Danilo Medina. Lo estoy diciendo hoy. Esas voces que estamos escuchando de manera opaca, de manera casi silente, susurrando a aquellos de que, mira cómo está Lula en Brasil. Lula volverá a ser presidente. A Lula, por lo visto, lo que le armaron fue un chisme. Eso mismo van a decir en el caso de Danilo Medina, quien está pasando ahora mismo por una crisis de identidad. Porque lo que está ocurriendo con Lula, a él le conviene y lo quiere capitalizar. Comencemos a ver a Danilo Medina como un expresidente que pretende ser el Lula da Silva del Caribe, aunque eso le represente a él una crisis de identidad. Pero, ojo con algo. Por más que Danilo Medina se nos quiera pintar y vender como el Lula da Silva del Caribe, por más que él también se quiera montar en el relato de que fue una víctima, hay un factor que el expresidente está olvidando, y se lo vamos a recordar justo después de esto. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Mírenlo ahí, esa Honda CR-B de oportunidad. Año 2019 es la versión full. Asientos en leather, sensores, tienes un roof, asientos eléctricos, por cierto, no se me puede quedar eso. Y el baúl es totalmente electrónico, se abre a distancia, etc. Y está a un precio de unos $35,500 dólares. Puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número. Escríbenos al 829-396-8652. Repito, 829-396-8652. Nos escribes por ahí para ver el vehículo. Y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad Honda CR-B año 2019, tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al WhatsApp, 849-638-8652. Pero para entrar en contacto directo con el vehículo, 829-396-8652. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Muy pronto estará abriendo sus puertas en Puerto Plata, Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida. 25 años de garantía, una sola inversión, una gran solución gracias a CER SOLAR. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas de CER SOLAR. Danilo y Lula, ambos de orígenes humildes. Lula inició su actividad en la vida pública dentro de un movimiento sindicalista de obreros metalúrgicos en su juventud. Danilo inició su actividad en la vida pública dentro del movimiento sindicalista de estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lula fue fundador de su partido, el PT, Partido de los Trabajadores. Danilo fue miembro fundador de su partido, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. Ambos fueron enérgicos e imparables en la búsqueda del máximo poder político, sufriendo antes la amarga derrota, antes de conquistar definitivamente el triunfo. Ambos fueron arropados por desbordados escándalos de corrupción después de su salida del poder. Lula fue condenado por un tribunal el 12 de julio del 2017, a nueve años y seis meses de prisión con encarcelamiento efectivo el 7 de abril del año 2018. Pero aunque la mayoría creemos que fue puesto en prisión debido a la corrupción del caso Lavajato Odebrecht, lo cierto es que el expresidente Lula fue encerrado para evitar su repostulación presidencial en el 2018. Ya que Lula, a pesar de los escándalos y de las acusaciones que en gran medida fueron gestadas por sus adversarios políticos, éste aún gozaba de gran aceptación y de la misma popularidad que cuando gobernaba los destinos de su nación. Y ahora en libertad y tras haber cumplido una corta condena, al ser descargado de las acusaciones, se repostula para volver a conquistar el máximo poder político de su país. Y con bastante posibilidad de conquistarlo. En vista de esto, a ver, Danilo Medina, su homólogo y también amigo personal con quien comparte una similitud histórica en su ascenso al poder, ha recuperado nuevamente las esperanzas y la posibilidad real de volver a conquistar el máximo galardón político. Se ha puesto en marcha a trabajar, aprovechando que sus adversarios políticos en el poder están haciendo el trabajo sucio para habilitarlo a la repostulación presidencial. Pero Danilo Medina, al parecer, no ha reparado que también existen hechos históricos en la vida de su amigo Lula da Silva, muy diferentes a su realidad personal, en los que no hay no solo similitud histórica, sino que son realidades en extremo distintas. Danilo Medina ha olvidado que él no puede montarse en una narrativa como la de Lula da Silva por lo siguiente. Danilo, Lula no tiene una hermana a la cual le salpica un escándalo de unas mochilas, porque ni siquiera unas benditas mochilas se pudieron entregar como una labor social sin que esa acción tenga detrás algo oscuro. Y esa misma hermana, Danilo, también tiene un tema ahí de un dinero que le dio el Estado a través del FOMPER a una ONG de ella, que bien haría en explicar exactamente en qué consistió una donación que estamos hablando de decenas de millones de pesos. Danilo, Lula da Silva no tiene su jefe personal de seguridad preso. Y ojo con algo, que yo he dicho que todas esas personas deberían seguir juicio desde su casa, y que es un juez al final quien tiene que decidir si trancarlos o no. Pero amén de eso, Lula no tiene a su ex jefe de seguridad preso. Lula no tiene un hermano preso que haya recibido pagos durante el cierre de la economía por más de 5 mil millones de pesos, mientras decenas de pequeños y medianos empresarios y emprendedores se iban a la quiebra en República Dominicana. Lula tampoco tiene a un ex procurador hombre de confianza de él preso. No tanto por la figura en sí o el hecho de que esté preso, sino más bien por el prontuario de Jan Alain. Me refiero a cosas como las que revelamos acá, cuando se supo el tema de que por un conflicto entre sus hijos y los de otra persona, él le armó un expediente al padre de ese niño para usar eso a su vez como pretexto para que el colegio expulsara al niño para que no esté junto con el de él. Pero que sepamos, en Brasil, Lula da Silva nunca trató de humillar a una mujer admirada y respetada, pero a la par de eso, a una mujer que, al tú ver que ya está en una edad, digamos, madura, que evoca respeto a priori, aún así, él se saltó todo eso. Lula no tiene un caso tan bochornoso similar en su historia de vida y, sobre todo, en el ejercicio del poder. Pero aquí viene lo más drástico y atroz de cara a los intereses de Danilo Medina. El liderazgo de Lula da Silva ahora mismo en el Partido de los Trabajadores ha de ser un liderazgo sólido, un liderazgo de presencia única que no tenga sombra. En el Partido de la Liberación Dominicana actualmente, Danilo Medina, el expresidente, no puede darse el lujo de decir lo mismo. Por estas discrepancias o cosas que distan totalmente el uno del otro, si bien es cierto que al principio encontramos las similitudes, pero por estas razones que acabamos de citar, es que Danilo Medina no se puede montar en la narrativa de que así como Lula da Silva logró salir airoso en Brasil, lo mismo ocurrirá con Danilo Medina en República Dominicana. Porque como hemos visto al final del día, en verdad los dos no son iguales. Los dos no han de estar, amén de que sean amigos, en la misma oración. Los dos no han de estar, amén de que sean amigos, en la misma oración. Gracias. Gracias.